Estoy cansado de buscarte en los recuerdos Espero de amarte en mis sueños, de pensar en ti Se me va la suerte de ser feliz Acariciando el tiempo que se fue, consolando mi piel Un adiós de un amor, de ese aroma que quema mi voz Un cuarto que pide luz, de este silencio que grita Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en un baúl De buscarte y de encontrar tan solo este blues Tan solo este blues Y lejos de un blues, de un blues Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en un baúl Un cuarto que pide luz, de este silencio que grita Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en un baúl Y ya estoy cansado de buscarte, de encontrar tan solo este blues Tan solo este blues Y lejos de un blues, de un blues Y ya estoy cansado de buscarte, de encontrar tan solo este blues Y ya estoy cansado de buscarte, de encontrar tan solo este blues Y ya estoy cansado de buscarte, de verlo Desespero de amarte en mis sueños De pensar en ti De pensar en ti Se me va La suerte de ser feliz Atariciando el tiempo que se fue Consolando mi piel Un adiós de un amor de ese aroma que quema mi voz un cuarto que pide luz de este silencio que grita y estoy cansado de buscarte de buscarte en un baúl de buscarte y de encontrar tan solo este bus tan solo este bus el eco de un blues el eco, el eco, el eco el eco el eco de un blues